Y a propósito de las más recientes denuncias de acoso y abuso sexual a mujeres en Colombia, varias niñas y jóvenes realizaron un performance en el centro de Cali para rechazar estos hechos. Todas aseguran haberse sentido acosadas y vulneradas en algún momento de sus vidas. En el Puente Ortiz, estudiantes de teatro dijeron no más al acoso, no más al abuso, no más a la violencia contra la mujer. No es una cosa normal, esto tiene que parar, esto tiene que parar. ¡Eso tiene que parar! A través de este performance, el llamado Quebrando el Silencio, buscan hacerle un llamado a la sociedad y a las autoridades. Darle lugar a nuestra lucha, a la lucha de las mujeres, que sigue siendo silenciada, vulnerada y apoyada por la negligencia de las instituciones. Quebrar el silencio que ha sido por generaciones, el acoso como algo que ha sido normal en la calle, ya no, ya estamos cansadas. Esta puesta en escena busca reclamar justicia por todos los casos de mujeres violentadas, maltratadas y asesinadas. Creo que las mujeres siempre estamos expuestas a cualquier tipo de violencia en todos nuestros espacios, incluso hay mujeres que ni siquiera pueden sentirse seguras en sus propios hogares, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle. Creo que todos los espacios representan un riesgo para nosotras las mujeres. Más de 1.300 en el Valle del Cauca han denunciado haber sido abusadas sexualmente y 22 han sido asesinadas por su condición de mujer. Esto según cifras de la Secretaría de Equidad de Género del Valle.